Familia, sí, he visto que tenéis muchísimas dudas de cómo componer la canción y compartir con el público Ya sabéis, en el nuevo evento del Grand Tour iridistente de la rockera vida de Arataki Que aquí puedes componer tus propias canciones y luego compartirlas Así que chaval, si tienes alguna duda, este vídeo te va a servir muchísimo Así que atento a esto Y de primeras tendremos que entrar en el evento Y aquí darle al botón composición musical Que la Play 5 es al cuadrado, como veis en las imágenes Pues una vez aquí dentro podemos ver que hay muchísimas canciones que podemos tocar Pero gente, nosotros queremos componer nuestra propia canción Así que le damos al R1 y vamos a la sección de las canciones Que aquí como veis hay miles de canciones que podemos elegir Así que eliges cualquiera que desees componer Y básicamente aquí empiezas a componer Y os recomiendo la edición avanzada Que es mucho más fácil componer una canción en esta edición avanzada Como veis en las imágenes Pues venga a hacer nuestra canción Que chavales, mínimamente tiene que tener 90 notas Que ahí arriba podéis ver la cantidad de notas que vais poniendo Pues chaval, sí o sí tendrás que poner 90 notas Que es lo mínimo Pues una vez completada nuestra canción Ahora lo que haríamos es guardar la canción Que si no estamos jodidos Pero ya si quieres compartir la canción con vuestros amigos o con el público Primeramente como ves en las imágenes Tendrás que completar tu propia canción al 90% ¿Qué quiere decir esto? Que tendrás que jugar en tu propia canción Y obtener una puntuación del 90% pa'lante Que si no Genshin Impact no te deja compartir tus composiciones Son así gente Lo tienes que pasar mínimamente al 90% Porque una vez hecho esto Ahora sí que sí que nos va a dar El código compartible de la partitura Que como ves en las imágenes Ahí está, ahí está el código Que sí que sí Que si metéis ese código Entráis en mi canción Que es una mierda Pero bueno, ahí está Pues una vez hecho esto Vamos para atrás Y entramos en las partituras guardadas En nuestras partituras Que como veis yo tengo tres Que dos han sido de prueba Es que he metido dos notas en cada una Y como veis no se puede Pero la que he hecho ahora mismo Como veis parece ser que ya está compartida Ya que si copio mi propio código Y lo pongo en buscar canción Pues ahí está El protector de voto He creado por Karma Que ese soy yo Hola, buenas tardes Pues chavales, ahí está Así podéis compartir todas las canciones Pero hay una cosa más Ya que si le damos al botón Plataforma de interacción Que en Play 5 es el botón de Start Esto te va a llevar a un QR De una página oficial De todas las partituras que han creado Todos los jugadores de Genshin Impact Es una maldita locura, gente Y ya si escaneáis ese código QR Os va a llevar Pues eso A la página oficial Del tour iridistente Que aquí en verdad Os recomiendo que entréis Con el PC En vez de con el móvil Ya que con el móvil Esto es un puto lío Pero si entras con el PC Te vas a encontrar con esto Que el link de esta página oficial Os voy a dejar En la descripción de este vídeo Tranquilidad, gente Y como veis Aquí hay partituras para aburrir Y lo primero que tendréis que hacer Es iniciar sesión Que esto ya lo sabéis Como se hace, ¿verdad? Metes tu UID Tu servidor Y todas las cosas que te pidan Y listo Y pum Aquí tienes todas las partituras De Genshin Impact Esto es la madre, gente Y ya si te preguntas Si tus partituras creadas También se suben A este web Pues todavía no Porque para esto Tendrás que entrar en tu perfil Y pasado un rato Es aquí donde va a aparecer Tu canción Eso sí Va a aparecer en la pestaña Por entregar ¿Esto por qué? Porque tendrás que editar Un poquito esta canción Que sí, que sí Míralo Tú le das a editar Y gente Atentos a esto Porque para subir Una canción creada por vosotros Primero tendréis que subirlo A YouTube Que sí, que sí Esto es así Si queréis que vuestra canción Aparezca en esta web Pues primero tendréis que subirlo A YouTube Y meter el enlace De ese vídeo Donde pone aquí Introduce el enlace De vídeo de YouTube Y ahí está Luego le subes Cuatro imágenes Le pones un título Una descripción Y la etiqueta Y le das a entregar Porque una vez hecho esto Tu composición Entrará en revisión Y aquí pues tendrán que revisar Las imágenes Y si todo está correcto Y bueno Pasadas unas horas Seguramente que ya esté En la pestaña publicadas Y ya esté publicado Así que tranquilidad gente Y bueno familia Así es como podéis Compartir Vuestras canciones Que ya he visto Que hay mogollón de dudas Y espero que con este vídeo Os resuelva Todas las dudas Así que gente Ya sabes Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Para no perderte nada Sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus colegas Que seguro Que alguno de ellos No sabe compartir Las canciones Así que bro Ahí está Ahí está Aquí te digo todo Todo Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós